David Luna lanzó duras pullas a Gustavo Petro, tras discurso en la apertura de la COP16. La careta superó la evidencia. El senador de Cambio Radical y uno de los voceros de la oposición, hizo públicas sus críticas a la intervención del jefe de Estado en el acto inaugural de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que durante 12 días se desarrollará en Cali, Valle del Caupo. El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, durante el acto de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más llamado como COP16, en el que reiteró la importancia de adelantar un plan Marshall para cambiar deuda de los países del tercer mundo por acción climática y del impacto negativo de la inteligencia artificial para la preservación de la fauna y flora, tuvo como era esperarse fuertes críticas. Una de ellas, la del senador David Luna. El senador de Cambio Radical, que se ha convertido en uno de los voceros de esta colectividad, declarada en oposición en el legislativo, no dudó en calificar la intervención del primer mandatario como carreta, debido a que le declaró la guerra a una serie de plataformas y desarrollos creados a través de estos modelos de aprendizaje e interacción. Una visión, desde su punto de vista, pesimista acerca de las herramientas que, en la actualidad, tienen una influencia distinta. Como por variar en el discurso de Gustavo Petro, la carreta superó la evidencia. La inteligencia artificial no es un enemigo. Es una poderosa herramienta para resolver los problemas que enfrentamos los colombianos. En lugar de crear divisiones y miedo, enfoquemonos en su desarrollo responsable y ético, con una transición hacia energías limpias. No necesitamos más guerra de clase. Necesitamos soluciones tecnológicas que impulsen el progreso de todos, indicó Luna. Luna no fue el único que criticó la intervención de Petro en la COP16, pues en ese sentido también se pronunciaron congresistas como María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que señaló lo que sería la contradicción de Petro en su postura. Pues mientras habló de liberar una lucha conjunta por el medio ambiente, también promueve la siembra de hoja de coca, con la promesa de que su gobierno comprará la producción de zonas como el plateado en el Cauca. ¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la inteligencia artificial? En su discurso desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, desde donde se efectuó la ceremonia de apertura de la COP16, Petro reafirmó su concepto el peligro de que la IA pueda generar una virtualidad de felicidad en medio de la barbarie y las ciudades, y la cultura y la vida destruidas, sumado a que utilizan energías sucias y fósiles, teniendo en cuenta la relación con la producción de carbón, el petróleo y el gas, una práctica que condena al mundo a la destrucción. Del mismo modo, enfatizó que con esa letal mezcla hay colapso climático y riesgo de que ocurra un armagedón, que no es un término nuevo en sus discursos. En ese sentido, también trató de esbozar un parangón entre lo que llamó la vida inteligente en referencia al hombre y no la inteligencia artificial muerta, con unas tecnologías sin regulación pública y sin compensación económica hacia quienes la suplen, además de apropiarse del intelecto de la humanidad. No es la humanidad la culpable, sería una falsedad ideológica, una realidad deformada y fantasmagórica. Decir lo que no es cierto. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos. Añadió el jefe de estado que con ello lanzó puyas a los ricos megapoderosos que sueñan de ser dueños de redes y de inteligencia sin vida y escaparse a Marte en sus naves de ensueño, mientras dejan sus culpas en la tierra destruida. En síntesis, enfatizó la necesidad de descarbonizar el capital, al punto que calificó como ilusos los que piensan que con estos foros mundiales que el mercado libre podrá llevar a la maximización del bienestar y que llevará a los seres humanos a ser portadores de la vida. Ilusos los que creen que no mirar hacia arriba o hundir la cabeza en la tierra pasarán los hechos sin afectarle. Ilusos los que niegan la extinción de la biodiversidad, afirmó Petro en sus declaraciones.